¡Hey! ¡Chom! Amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Paxqualtete, mejor conocido como Pazmaga. ¡Chom! Estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí, y en esta ocasión estamos en Jet Set Radio. Claro que sí, dando inicio a esta temporada, por así decirlo, de puros videos en el día de campaña que vendría siendo los viernes. En esta ocasión debería de ir el video de Alice Magnus Returns, pero como bien ya lo dije en el comunicado de aquí de YouTube, pues prácticamente voy a suspender de momento la campaña de Alice para subir Jet Set Radio y ya darle fin a Jet Set Radio lo antes posible. Y pues Alice continuará una vez que termine la campaña aquí de Jet Set Radio. Pero bueno, como pueden ver también ahí al fondo en el graffiti pues me avienté ese grafitote bien perrón, el cual dice el futuro es TT y la cara del meme, y pues está tan perrón, no es el mejor, pero pues ahí más o menos me tardé un buen rato. Y también decirle que le hice bastante zoom a todo el encuadre del graffiti y pues en su momento dije que le iba a dar más retoque a mi cara, porque como pueden ver pues solo están los colores así, muy así, no sé cómo decirlo, muy planos, y pues les falta un sombreado, más detalle le falta. Pero bueno, como pueden ver aquí pues está el otro graffiti, como ven ya lo he dicho que pues iba a cambiarlo, así pues ya lo cambié más o menos, y también creo que aquí estos no los he cambiado, pero debería de. Pero bueno, como ven ya lo dije en el capítulo anterior, pues prácticamente ya terminamos la zona de Chibuya Terminal, de Doguensaka Hill y Chou Street en el capítulo anterior más o menos, y pues en este caso sigue Hikage Street y ya de ahí nos pasamos a Rokaku Dai Hicks, que ya todo prácticamente el lado de la derecha, el lado, si no, no, no sé las, no soy una rosa de los vientos, como para decir cuál es oeste, cuál es este, este o oeste, u oeste, como se diga. Bueno, bueno, vamos a Hikage, a terminar lo más rápido posible, para que no se haga tan largo el video, y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo de los videos, bla 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 bla, ya se las dan, pero bueno. Ok, vamos llegando, y son... no sé cuántos grafitis, pero en una sola pasada quedan, vamos a ir por el del medio. ¡Wow! ¡El Love Shocker ha aparecido desde fuera de noviembre! Parece que quieren terminar su date con ti, que fue tan... rudely... interrumpido. ¡Hey! ¡Hasta estar listos para el próximo mundo! Ya no me acordaba de estas morras salían aquí, pero bueno. Espérame, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, no. No, me ha ganado en esa bandera, me ha ganado. Vamos por la siguiente. Ahora sí que este va a estar más reñido. Y me fui por las escaleras, claro que sí. Ah, no, está aquí. Ok, ¿se acuerdan que en su momento dije que... ...que esas cosas iban a ser para algo? Pues justamente son para las banderas, así que pues bueno, quítate el perro. Ok, vamos, aquí damos vuelta. Aquí sigue derecho. Aquí las alcanzamos, creo que la cosa esta, la bandera está hasta arriba. ¡A huevo, sí! Sí le di a huevo el tete ahí. Este, vamos a darle más chill. No, no cagué. Ya la cagué, ya la cagué. Todavía puedo adelantar. Estoy un poco nervioso. No les voy a decir que no. Ahora sí que bastantito tiempo ha pasado desde que jugué Jet Set Radio. Así que no le he avanzado a la campaña. Así que me puse a procrastinar y pues no. ¡Perro desgraciado! Ya, agárrala. Ya que la agarren, pues total no se pudo, gente. Una disculpa, ya les quedé mal. Pero ok. Van a ser, este, dos contra uno. Son cinco banderas, así que no me apuran. Y según yo, esta otra... bandera va a salir acá en medio. Chinga. Ok, vamos. Ya casi llegan. Ok. Según yo, va a salir ya sea en medio o aquí en esa zona central, más o menos. Así que vamos a darle. Ok, sí, salió acá de este lado. Va a tener bastante ventaja. Puta madre, güey. Ok, ahí está. No. ¿Qué me pasa? No. ¿Qué me pasa? A ver, Tete, por favor Este, ya están aquí abajo Eh, uff De qué comentarles, eh Me estoy pasando de lanza Ok, ya están aquí Desperdicié bastante ventaja que tenía Más o menos Ok, aquí está la bandera Voy a dejar que lleguen Para ganar un poquito de más tiempo Más o menos que suban Ok, más o menos les falta Vamos, vamos, suban, suban Ya la tengo Perros desgraciadas Esta wey salió acá en medio Ok Quítate Ok, igual está en medio hasta arriba Ok, no sé ni cómo llegué Pero bueno Aquí es vuelta Ok, vientos Se hace, se hace igual porque la flechota Está literalmente frente a la zona Donde pues Relativamente está la vista de mi Jugador Bueno, el jugador Este pues no veo Esto me destantea bastante Ok, vamos Un piso por delante Ok, aquí subimos Eh, ¿dónde estás? Cosa No me digas que estás en la siguiente No me voy a perder No, perros No Gente La primera perdida En toda la campaña Guaj Error mío Error mío Ahora aquí van a ver Un moche Ya completando todo esto ¿Vale? Así que Hasta más al ratito Una vez que esto Me estaba aquí Y listo Ganamos Eso gente Ahora sí Je, je A la primera A la primera Gente, claro que sí Y terminamos justamente acá Justamente donde dije Que quería Grafitear Bastante bien Oh, miren Si hay gente En la última Cosa que estuve Por acá No había gente Pero al parecer sí Sí Pues obviamente Si hay gente Si pasan Si la usan Pero ¿Para qué? ¿Quién sabe? Si no conecta Ningún otro lado Pero bueno Cosas del nuevo Tokio ¿No? Ok, vamos a bajar Y aquí Pues podemos Aventarnos Chingezún Aquí no me aparto Las piernas Bien Y salida Es por 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 acá Ok Miento Según yo No hay grafitis Aquí entre Escondidos Si acaso en los laterales Pero bueno Después de esa De esa cosa Después de haber perdido Que En lo que llevo de juego Nunca había perdido Aún fuera de cámara Nunca He perdido O sea En otras partidas Sí, sí, sí He perdido toda la cosa Pero Lo que me refiero Que ya grabando Ya subiendo la campaña Pues no había perdido Hasta ahorita Pues si se siente Así me queda Ah, no mames Perdí Pero por otro lado Pues tampoco es como La gran cosa O sea Simplemente Reiniciar otra vez El nivel Y Y ya Entonces tampoco Eh Pierdo vida O termino toda la partida O sea No estaría Buena Complicada Pero pues no Y pues como Como pudieron ver Ahí se hizo El graffiti Buah Me encanto A mí mismo Vamos a Pintar este Me faltan latas Pintamos ese A que ahorramos más Otra cinco Unos Limitadones Ok Supongo que yo Que Las termino Ahorita Creo que no hay nada Ok Otra cinco Voy a subir Y ahorita Ahorita de regreso Voy a Grafitar eso ¿Vale? Porque igual Aquí son Solo dos Y creo que están Arriba Vamos Ok No agarré eso En el medio No te pases Y volví sin Y volví sin No tengo latas No mames No hay latas No te pases No hay latas Ahí dan cinco Un poco Ok Se bajó Muy rápido La velocidad Ok Ahí está Aquí son Tres Y pues eso Ahí hay otras latas Pero Ah ya vi Hay latas Ahí Ok Ok Que buena esa No las vi Una disculpa Puta madre Este corn Ok No sé Qué pedo Con esa vuelta Que me acabo De aventar Ahí Pero Pero Funcionó Ok Listo Esta zona Completada Ya no vi Cuántos grafitis En total eran Pero guau Qué Qué cholo Matón Se ve Este barrio La neta Yo veo Esos grafitis Y pues no Está peligroso Muy bien Vamos al Siguiente lado Ahí Si era por ahí Bueno Nada más para dos Pero no tanto Ok Bien Entonces Hay uno Aquí a un lado Ok No Si es Aquí Ok 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 Ocupo más Grafitis Dame lotitas Gracias Gracias Hay una disculpa Si no estoy comentando Mucho Ahora sí que estoy Grabando esto Porque no tengo Capítulo Jijijaja Pero bueno A ver Bueno Vamos a subir Así Normalitamente Aquí Si hay Y latitas Ok 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 Aquí nada más hay uno Ah pues subo Ahorita caigo a ese Listo gente y nada más faltaría este graffiti de aquí abajo Y completaríamos esta zona acá bien perrón No mames Bueno ok no fue tanto no fue tanto y de hecho estaba fríamente calculado Bien todos y pues bueno gente ya completamos esta zona Este aquí termina este clip o el video no sé que vaya a aparecer Ya que pues como me tardé como reinicie pues se hicieron 22 minutos más o menos Entonces pónganle que si va a bajar bastantito considerablemente Pero casi casi se hace para un capítulo Pero bueno este pues ya en el capítulo en el debido caso Vamos a irnos a Rokuako Dai Hicks Que allí ya es una zona más grande Entonces ya de ahí ya agarramos al Tokyo Underground O sea las tuberías Y luego de ahí nos vamos a A Chiboyo A Chibogaoka Hill Que vendría siendo el que salen los cuetotes Y al otro donde estaba Cube Y acá los Los Passion Jam ¿no? Y ya el último que quedaría sería The Fortified Resident Soul Que allí es donde se encuentra Jojo Y esa zona va a ser la última Así que prácticamente Jojo va a ser hasta el final Primero los Graffitis Claro que sí Primero es el barrio Y luego los cuates Pero bueno Me despido Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video En el debido caso Bye bye ¡Suscríbete al canal! Tres 24 días Jalunas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!